No le hice nada a mi hijo, te lo juro, debes de creerme. No le hice nada a Nalito. Acompáñame, no me siento bien. Está bien, tendré que hacer esto a Dios sola. Que me atiendan y pues le diré lo que pasó a la policía del hospital. Y eso es todo, todo lo que recuerdo, gente. Me drogaron y me quitaron a mi hijo. Me quitaron a mi hijo. Tranquila, tranquila. No te alteres, ¿eh? Bien, bebito, voy a desentir el parque. Eso es lo único que recuerdo. Agente Abandó. ¿Eh? Los resultados de los estudios clínicos reflejan que sí hay indicios de fármacos en el cuerpo de la menor. Pues, efectivamente, fuiste drogada. Quítame, 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 hijo. Yo no le creo nada de lo que dice Celeste. Y nosotros tampoco, hijo. Renato nos acaba de marcar y nos dijo que según drogaron a Celeste y le quitaron a Nalito. Eso es mentira. Eso es mentira. Celeste le hizo algo a mi hijo. Mira, es hora de tomar acciones legales en su contra y presentar una denuncia de alcaldía. Sí. Que sea la policía la que averigüe qué hizo con mi nieto. ¿Y se lo mató? Aquí cerca está el bordo. Y es muy fácil para cualquiera aventar un cuerpo ahí. ¡Que lo busquen! Yo se amaba a mi chamaco. La neta, sí lo amaba. Celeste nos dirá dónde lo tiene o qué hizo con él. Vamos a sacarle la verdad como sea. Celeste. Celeste, quiero saber qué hiciste con mi hijo. Dime, ¿en dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¿En dónde está? ¿Cómo que no lo sabes? ¡Claro que lo sabes! Dinos, ¿en dónde tienes a mi nieto? ¿En dónde está? Yo no sé. Eso de que te lo robaron es puro cuento tuyo. ¿Qué hiciste con él? ¿Lo mataste o qué? ¡Dinos! Sí, no me acuerdo de nada. El médico dijo que me drogaron. Seguramente le pagaron a ese médico para que dijera que te drogaron. Para salvarte de los cargos por haber matado a tu hijo. De verdad, sí me drogaron. ¿En dónde está? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Tú lo mataste, asesina! ¡Tú lo mataste! ¡Dime dónde está! ¡De qué no pasa! ¡De qué no pasa a mi hija! ¡Aquí no vengan a gritar ni a exigir nada! A ese bebé les importaba muy poco. No vengan a hablar con exigencias. Y si tienen algo en contra de mi hija, para eso están las autoridades. ¡Váyase! ¿O les llamo a seguridad? No, no hace falta. Ahora mismo vamos a la alcaldía a denunciar a esta asesina. ¡Vamos! ¡Dije vamos! Mamá, tengo que haberse dado. Esta es nuestra denuncia. Gente en contra de Celeste de la Cruz Rojas por asesinato. Ella no quería a mi hijo. De hecho, una vez, el niño estaba en la cuna. Celeste estaba con él, mirándolo desesperada, molesta, harta. ¡Eres esperado, mi doctoria! ¡Cállate! El niño no paraba de llorar. Celeste tomó una almohada y fue hacia mi hijo. ¡Ya me tienes harta! ¡Ya me tienes harta! ¡Ya me tienes harta! Celeste, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No, tranquilo, Lelito. Pero no estaba jugando a gente. Ella lo quería ahogar con la almohada. ¡Lo quería matar! Por eso creo que inventó lo del robo. Y en realidad ella lo mató. Y quién sabe a dónde lo fue a tirar. ¡Ella lo mató! Papá, me quitaron a mi hijo. ¿Por qué no fuiste con mi mamá al hospital? ¿Por qué? Porque te creo capaz de todo, Celeste. De verdad, papá, te lo juro. Te lo juro mil veces que estoy diciendo la verdad. Me robaron a mi hijo. ¿Ah, te lo robaron? Te lo robaron, según tú. ¿Y cómo te lo robaron, eh? No sé, me acuerdo de muy poco, de casi nada. Lo recuerdo todo como... como un sueño. Yo sé que a la Virgen de Guadalupe sí me cree. Porque ella vio todo lo que me pasó. Y me va a ayudar a que se sepa que yo no le hice nada a mi bebé. Me va a ayudar a que mi bebé regrese a mi lado. Con bien. La Virgencita de Guadalupe va a ayudar. La Virgencita de Guadalupe es que a la Virgen de Guadalupe no le mentirías. Mi nieto va a aparecer, hija. Va a aparecer. Vamos a hacer todo para encontrarlo. Todo. Mi hijo, la Virgencita de Guadalupe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Virgen de Guadalupe. Confío que a mí me va a aparecer. La Virgencita, yo confío en ti. Yo confío. Niña. Niña, ¿quieres un agua fresca? No traigo dinero. No te preocupes. Mira, es de sandía. Pruébala. Bueno, gracias. Ya sé quién se llevó a mi hijo. Ya sé quién se llevó a mi hijo. Piénsalo bien, Celeste. ¿Estás segura que fue una señora que vende aguas? Porque ya buscamos por todo el parque, en las calles aledañas, y no hay ninguna señora con esas características que tú me dices. Sí, yo estaba aquí, estaba aquí. Y ella llegó por allá. Después se detuvo aquí, y fue cuando me dio el agua de sandía que me tomé. ¿Estás segura de lo que declaraste? Sí, detective. Si mi hija dice que esa vendedora de aguas existe y le quitó a su hijo, es porque es así, agente, es así. Sigan buscando. ¿Para qué le juegas tanto, Gustavo? La neta, te pasas. Ni la Celeste ni el chamaco te importaba. ¿Para qué armás tanto, Pancho? Pues sí, la neta, sí tienes razón, Filiberto. No sé, todo fue tan rápido con la Celeste. El noviazgo, el embarazo, el parto. Y pues la neta, ser papá tan chavo, a cualquiera lo saca de onda, ¿qué no? Y sí, la neta, sí estoy molesto con la Celeste por lo que ha hecho. Pero la neta, desde que desapareció el chamaco, seguramente ella lo mató. Me di cuenta que lo amo. Sí lo amo, Filiberto. Y pues, es de humanos amar a sus hijos, ¿qué no? Qué fácil. Ya ha muerto el niño, ahora sí lo amas. Bueno, ¿tú de qué lado estás, Filiberto? Pues, de la vida de la nación. Pobre de la Celeste. La vas a mandar a la corrección. Se va a mandar sola por asesina. Por asesina. Vaya, hasta que llegan, ¿eh? Viejo, ¿a qué hora llegaste? A la hora que hayas ido, Norma. ¿Eso qué más da? No puede ser, esta es mi casa. Vengo cansadísimo del trabajo, de estar todo el día trabajando. Vengo aquí con mucha hambre, no hay nada que comer. Mira nada más cómo tienes esto. Es un chiquero la casa. No hay quien la atienda. Ya, basta, Norma. Deja que esta, está con sus cosas y no la hagas caso todo el tiempo, ¿sí? Tienes un marido y una casa que atender. Deja de gritar, Renato. Si no hay comida, bien, puedes irte a comer a la calle una temporada o atenderte solo. Mi hija me necesita. No la voy a dejar sola. Es a ella quien le voy a dedicar mi tiempo. A mí se me hace que lo que el tarado ese del Gustavo dice es verdad. Y lo que esta malnacida hizo fue matarlo y aventarlo quién sabe por dónde. Es increíble que te hayas convertido en el enemigo de tu propia hija. Hija. ¿Por qué todos creen que yo maté a mi hijo? De los demás no creo. Pero de mi papá. Mi papá cree que se me hace así. Pero yo no maté a mi hijo, te lo juro. Y se lo juro de nuevo a la virgencita de Guadalupe. La virgencita de Guadalupe sabe que no miento. Ella sabe muy bien que no hice nada a mi hijo. Me hicieron un momento de confusión en mí. De angustia. De no saber qué hacer con el bebé. Fue tan rápido. Todo. Yo no esperaba embarazarme tan chica. No sabía cómo comportarme. Cómo cuidarlo. No. Me llenaba de angustia. Y más a no tener tu apoyo. Me hicieron mucha falta tus consejos. Mucha falta, mamá. Discúlpame, hija. Tienes razón. Te dejé sola durante mucho tiempo. Intentando castigarte. Y yo no intenté solucionarlo juntas. Como madre e hija. Como mujeres apoyándonos. Juntas. Discúlpame. Me equivocé. Pero ahora que perdí a mi hijo, lo quiero de regreso. Porque ahora sé que lo amo con todo mi corazón. Que me hace mucha falta. Ahora lo sé. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve perdido. Nadie sabe. Ahora lo sé. Y quiero que regrese. Que regrese a mí mi angelito. Ahora sé que ese angelito va a salvarme. Yo lo sé. Buenos días. Buenos días, agente. ¿Qué puede pasar? Adelante. Cierre la puerta, por favor. Dígame, jefe. ¿Me mandó a llamar? Sí. Encontramos estas cobijas de bebé. Una está sucia y la otra manchada de sangre. ¿Y sabemos a quién pertenecen? No, pero hay una cobija tejida que coincide con la que declaró la menor Celeste Cruz. La que llevaba el día de su desaparición el infante Eduardo Solís. El juez dio la orden de presentación que tenemos que cumplir. Vaya por ella, agente. Sí, señor. Con permiso. Me lo doy. Agente Barlow. Buenas tardes, Celeste. ¿Sabe algo de mi hijo? Oficial. ¿Reconoces estas cobijas? ¿Sí? Esta yo se la tejí al alito y se la puse el día que lo robaron. Pues estas cobijas fueron encontradas en el bordo de basura. Con sangre. Celeste de la Cruz Rojas. Quedas detenida por el asesinato del menor Eduardo Solís de la Cruz. Mamá, mamá, es que yo no hice nada, mamá. Tienes que creerme, mamá. Yo no hice nada, por favor. Deténgala. Por favor, tiene que creerme. Yo no hice nada, se lo juro. Yo no lo maté. A mí me lo robaron. Por favor, tiene que creerme. Agente, por favor, ayúdeme. Yo no hice nada. No, yo no hice nada, mamá. Por favor, ayúdame. El ADN del menor Eduardo Solís de la Cruz estaba en la cobija, vinculando a la joven aquí presente, Celeste de la Cruz Rojas, a quien por su minoría de edad será trasladada a un centro de internación juvenil hasta que se desahogue su causa. He dicho. No, mamá, por favor, no dejes que me lleven, por favor, yo no lo maté. Por favor, por favor. Por favor, yo no hice nada. Mi hija es la víctima. Ella no mató a mi nieto. Es injusto. Ella es la víctima. Como todos los días, aquí estoy. Un día vendrás. Yo sé que un día vendrás. Cuervo que come niños regresa al mismo lugar. Es ella. Es la mujer del triciclo, la mujer de los vitroleros. Mi hija no mentí, es ella. Señor policía, por favor, ayúdeme. Esa mujer me robó mi dinero. Aquella, la del malnil, por favor. Señora. Señora, deféngase, ¿por qué huye? Qué maldad hizo. Queda usted detenida. Los resultados de los análisis al agua de sandía que le estaba ofreciendo a la joven madre en el parque arrojaron que contenían las mismas drogas que ingirió Celeste de la Cruz. es mejor que confiese para reducir su condena. ¿A dónde se lleva a los bebés que se roba? ¿A dónde? Está bien. Se lo voy a decir. Voy a cooperar. Muy bien. Comencemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al piso! ¡Métete! ¡Al piso! ¡Hasta al piso! ¡Al piso! ¡No te muevas! ¡Quieta ahí! ¡Al piso! ¿Celeste? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Gracias, agente, por regresármelo y por demostrar que yo no soy una asesina. Gracias. Bueno, pues, cuídalo mucho. Y nunca, óyelo bien, nunca vuelvas a aceptar nada de ningún extraño. Nunca. ¡Nunca! Se lo prometo. Lección duramente aprendida. Muchas gracias. Y tú también, mamá, muchas gracias por estar a mi lado, porque creste en mí y fuiste todos los días para ver si esa señora me encontraba ahí. De verdad, muchísimas gracias, mamá. Yo también aprendí mucho de esta lección. Los hijos se apoyan siempre. Tú detenida no podías hacer nada para buscar a Lalito, pero yo sí podía. Por eso, todos los días iba al parque. Sabía que un día tarde o temprano esa mujer regresaría. Lo sabía. Voy a trabajar mucho para ser como tú, la mejor mamá para mi hijo. Regresó mi ángel. Sí, regresó mi nieto. Mi niño, mi amor, mi angelito, regresó. Mira, mamá. Nuestro país tiene el deshonroso primer lugar en embarazos juveniles. Y no es un orgullo decirlo, porque una niña cuidando a un bebé no es lo ideal. La realidad es que los papás no estamos haciendo nuestro trabajo. La educación empieza en la casa y más la sexual. Debemos romper mitos y paradigmas para poner a nuestras hijas a salvo del sexo temprano que las lleva embarazos no deseados, pero que además la delincuencia está al acecho de jóvenes inexpertas y desesperadas para robarles a sus bebés. Y ellas esperan ansiosas el regreso de un ángel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!